Del 22 al 25 de mayo votaremos a nuestros representantes europeos. ¿Cómo funcionan las elecciones al Parlamento Europeo? 751 eurodiputados liderarán el Parlamento Europeo, representando a 28 países y a más de 500 millones de europeos. El número de diputados para cada país es proporcional a su población. A Alemania, el país con más población le corresponden 96 diputados. A Malta, el país con menor población le corresponden 6 diputados. A España le corresponderán 54. Cada país reparte los escaños según su sistema electoral. En España utilizamos el sistema de HONT, que es el usado por la mayoría de los países. Una vez elegidos los 751 diputados, se dividirán en varios grupos parlamentarios según su ideología. Por ejemplo, ahora hay 7 grupos parlamentarios. Para completar la Cámara, es necesario elegir al presidente de la Comisión Europea. Se presentan varios candidatos y se realiza una votación entre los diputados para elegirlo. Y así quedará formado el Parlamento Europeo hasta dentro de 5 años. Y eso es todo por hoy. Ya sabéis, nuevos vídeos cada semana. Suscribiros, darle al me gusta, compartirlos. ¡Nos vemos!